...ver un superclásico latinoamericano sigue vivo en Qatar. Los únicos representantes latinoamericanos que quedan con vida en estos mundiales son las máximas potencias sudamericanas, Brasil y Argentina. Si superar ambas escuadras a sus rivales de cuartos, lo hacen, o ahí se bajan efectivamente, la posibilidad de un choque ético podría hacerse realidad el próximo martes 13 de diciembre. Estos gigantes sudamericanos no se enfrentan en una Copa del Mundo desde 1990, pero la rivalidad no ha parado de crecer. En total se han enfrentado en el Mundial de 4 veces. Dos victorias han sido para Brasil, una para Argentina y un empate. Sin embargo, otro dato que impone sazón a este teórico choque en la final de la Copa América 2021 que ganó Argentina acabando con una sequía de círculos de casi tres décadas ante Brasil en el Maracaná. ¿Será que veremos Argentina y Brasil enfrentadas en Qatar? Hay que esperar. Hola, soy Elizabeth Pérez, ministro de Porto SNL. Comenzamos. Uno de los grandes regalos que nos podrían dar estos cuartos de final en Qatar 2022 es la posibilidad de que Argentina y Brasil puedan avanzar y vendirse en temas. Para eso, la luz del este tiene que superar el obstáculo de Países Bajos y la capital central tiene que dejar por el camino a la subcampeona del mundial pasado. Los derinidos, pues, del recuerdo fresco de las finales de Brasil 2014 cuando Argentina derrotó a Países Bajos por penales. Pero no es la única vez que estas dos selecciones definieron instancias importantes en los mundiales. Y Brasil, sin duda alguna, es uno de los grandes candidatos para llegar a la final de esta Copa del Mundo. El técnico Tite consiguió lo que ninguna selección en la historia de la Copa del Mundo había logrado y es poner a jugar a todos los futbolistas convocados en el mundial. A pesar de haber caído ante Camerún en la cierre de la fase de grupos, Brasil ha sido muy consistente con su propuesta ofensiva y de dominio en total. Y el presidente de la FIFA, Gianni Patino, hizo este martes un balance de lo que considera sido hasta ahora el desempeño del mundial de Qatar 2022. El mandatario suizo asegura que la FIFA mundialista tuvo la mejor fase de grupos en la historia de las Copas del Mundo. ¿Qué pasa entonces en estos cuartos al final y por supuesto en la esperanza? Muchísimas gracias Darío por este completísimo informe, este diario vivo de Darío desde Europa, Qatar. Un gusto.